Yo juro que no quiero reír Yo quiero reír Noo, que iba a ser ¿Te asimaste? Noo No sabía No, no sabía Yo la vi caer a ella y dije Se cayó a la tierra y después había agua Tengo bastante plata La plata no se va a deshacer La plata va y viene aparte Igual está calentita el agua No, pero no entiendo que pasó Nos caímos boludo No parece que es agua Vamos a cambiarlo Dale, vamos a cambiarlo Yo me tiré abajo del agua Bueno, pero vamos a barrer el chino ahora, ¿no? Bueno, pero vamos a barrer el chino ahora, ¿no? La que viene acá es la que me faltaba No, no, no 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 No